Javier Navarro, cuéntanos, por favor, lo que ha sucedido con la detención de este presunto líder de la organización criminal Unión Tepito. Adelante, Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron sobre la carretera Picacho, a Jusco, al sur de esta ciudad. A este sujeto señalado como líder de la organización criminal de la Unión de Tepito, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de cinco millones de pesos por información que llevara su captura. Después de varios meses de seguimiento y trabajo de investigación, el personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial logró ubicar y detener a este sujeto conocido con el alias de El Chori. Señalado como líder de esta organización delictiva, que operan a solo al centro responsable de los delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso, narcomenodeo y secuestro. Se informó que al momento de su captura se ha asegurado drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo, objetos junto con los cuales fue trasladado para ser puesto a explosión de la gente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia Capitalina, en la Alcaldía Escapotzalco, sede de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes de esta institución. Gregorio, el reporte que te tengo. Muchísimas gracias, gracias Javier Navarro, y vamos ahora, saludo a mi compañero y amigo Juan Antonio Jiménez, que nos da también seguimiento precisamente lo que sucederá con El Chori, con este sujeto en el transcurso de las próximas horas. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes. Eduardo Ramírez Tiburcio se encuentra ante las autoridades ministeriales, donde se emisió una carpeta de investigación en su contra por la comisión de distintos delitos, como homicidio contra la salud, extorsión, entre otros. Cabe destacar que para evadir la acción de la justicia, durante estos meses, cambió su apariencia física para no ser identificado, perdió más de 20 kilos y se sometió a un par de cirugías estéticas. También, durante todo este tiempo, se movía tan solo en las alcaldías Tlalpa, Milpalpa, Milpalpa y Coajimalpa, con un bajo perfil, rentaba casas en colonias populares para no llamar la atención, y decía ser comerciante de la colonia Morelos. Al momento de que fue detenido, El Chori se encontraba con su pareja sentimental, quien también ya se encuentra ante la autoridad ministerial y uno de sus hijos. Presumite que tenía un grupo de élite que lo protegía a las 24 horas del día. Se trataban de tres gatilleros que todavía lo tenían que haber detendido, lo cual no ocurrió al momento de ser detenido. Cuando se presentaron los elementos policíacos, él dijo que no era la persona a la que estaban buscando, incluso se identificó con otro nombre. Sin embargo, todo lo que ya tenían las autoridades de investigación en las últimas semanas fue suficiente para poder saber que se trataba de la misma persona que estaban buscando. Y ahora ya ante la autoridad ministerial, en las próximas horas, cuando se defina su situación jurídica, y se ha enviado ante un impartidor de justicia, en un reclusorio, en Perú. Don Gregorio, el reporte.